Conformado por Track Paris, Radamandi, Amadis y Linesha Viene con el grupo Destiny Shine ¿De qué capitana? El equipo es suéltale su música para Lolita Vans Equipo Lolita Vans Pop Girls Corazón Terrano Las manos Corazón Terrano Corazón Terrano El equipo Lolita Vans El equipo es ruido El equipo de expres moral 夾 ¡Gracias! 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 ¡Esination! ¡Gracias! ¡Es workshops! ¡ relajamos! ¡Suchad GPUreat! ¡Va 인�oooooo! ¡ Buenas vueltas! Cada una de las capitanas tiene la opción de hacer su reto por web como mejor desear. El jurador parece estampado con caliente. Como ya se dice, no solamente de la buen baile, la buena actúa. Han hecho una puesta en escena, tiene el estilo de la madre. Opiniones de Che Lingua. ¡Qué rico, moní pardo! ¿Qué dijo? ¡Qué rico, moní pardo! Por decirlo con la chica que se parece, moní pardo. Bueno, esta vez creo que no han sido las mejores. Han hecho una puesta en escena simpática. He logrado intentar reírme de la situación. Pero creo que la fuerza de la protagonista, en este caso, es radamante, si no me equivoco, ¿correcto? Exacto. Necesitó un poco más de fuerza, de versatilidad, de no verse tan hombre. Parece que fuera una otra cuin ciega. Tiene que haber un poquito malos ojos. ¿Sabes qué? Yo sentí que estábamos en estos festivales de Red Bull, de Ohio, o sea, una cosa así. La idea es que de pronto, cada uno se va a su lugar, su protagonismo, que hay más movimiento. Las otras chicas, regias, no, no, que no. Estamos conversando. Y vamos a tratar de mejorar poco a poco. Ah, moní pardo, si está muy bien, no está muy bien. Ok, dos para todas, quince. Ahora escuchemos la palabra de la lindísima, Georgia Ferrer. Ojo, con el currón puede estar y no está de acuerdo. Como siempre le hemos dicho a los de Michi. Georgia, tus opiniones esta noche. ¡Guapo! A ver, en este lugar, me muestra cómo han combinado el tema de la coreografía con la comicidad. Me gustó por ahí el día, porque no todas bailan. Entonces, si bien es cierto, tú, mi amor, estabas como que muy apagada. Entonces el grupo se fue bajando. Había demasiada actitud de parte de un bar por ahí, el cual ya se veía muy tosco. Hay que aprender a manejar eso, porque parecía que estaban hueviando y caminaban y seguían hueviando por acá y veían que estaban gritadas. Se ve muy desordenado eso, hay que tener mucho cuidado. Se usa el disco más lindo y me hubiese gustado ver un poco más de coreografía, ya que en la temática es pop girl. Me gusta, pero me asusta. ¡Oh! Le gusta, pero le asusta. Pero le asusta. Ok. Opinando de la madre, que me da razón. ¿Qué te pareció, qué te pareció esta noche en encuesta? ¿Qué dicen las familias peluches? ¿Qué te pareció a tus hijas? ¿Qué tal su ensayo? ¿Cómo están igual? ¿Qué tal se les hace más? A ver, mira, quiero agradecer a los chicos que están esta noche en escenario, porque un casting, hay que recalcar a todo el público presente. Tiene semana a semana de talismo. Pero lamentablemente, en este grupo de cinco, en el segundo grupo, hubieron muchos chicos que trabajan, que no tienen tiempo, que no pueden. Solamente pueden, de cinco de la tarde a seis y media. Sí, sé que hay un drag queen que maneja mototaxi y ando ocupado. ¿Sabes qué pasa? Todos el día de hoy trabajamos, pero si te metes a ser artista y le debes un show al público, te das un tiempo para poder armar algo y poder presentar un espectáculo digno, digo yo. Bueno, se armó esto gracias a Radamantis y a Morín Pardo, y a los participantes de este, a ti, perdón, este, Paris. Disculpame, lo metí a última hora dentro del concurso porque tuve que retirar a tres. Es más, esta coreografía fue armada con cinco participantes. Una no vino hoy, no se comunicó ni nada. Lo cual no justifica lo perdido que estuvieron en escenario esta noche. Yo como capitana lo digo, que se lo dije en el ensayo. Lamentablemente, cuando no hay mucho ensayo, se ven las cosas sucias. Y a mí no me gusta trabajar sucio, y se lo dije desde el principio. Pero igual, gracias por estar esta noche. Ya viene el reto de cada una, donde cada uno va a trabajar por su talento, por su show. Y nada, de verdad, espero que les haya gustado el show y ya está. Estamos aprendiendo. Gracias Lolita Banks, Alfalfa. Y de pronto... ¡No! ¡Premocí! Gracias Chica San Amarita y Lanzar, sí.